Y bueno, si tú ya decidiste formar una vida en pareja, tener a tu esposa, a tu esposo, aquí es importante reflexionar sobre el hecho de que el mismo culo, el mismo pito, la misma persona, te puede llegar a aburrir en 5, 6, 10, 15, 20 años. Y en cuanto suceda esto, incluso he conocido parejas que se casaron, es más siendo novios, siguen teniendo, sobre todo los hombres, siguen teniendo esta necesidad de seguir filtreando con otras mujeres y tener este, pues esta como primicia, esta necesidad de estar satisfaciendo su deseo sexual con diferentes mujeres, inclusive estando solteros. Estando casados, muchos dicen, se me va a quitar, pero no se les quita, ¿por qué? Porque es una parte de nuestra especie. Y creen que con el matrimonio se va a hacer a un lado, pero no, o sea, el matrimonio, como lo repito una vez más, es una institución social y cultural, como no es cualquier otra empresa, como cualquier otra institución de nuestra sociedad. Y bueno, el acuerdo que puedes hacer con tu pareja es decir, bueno, nos vamos a casar, vamos a formar una familia, tú vas a tener este, vas a seguir teniendo tu vida. No me vas a pasar a pertenecer, ni voy yo voy a pasar a pertenecerte. Pueden llegar a acuerdos bastante discretos en el cual, pues si alguna persona les llega a gustar en el camino, bueno, puede llegar a tener un encuentro sexual, ¿no? Más no una relación ya emocional, ¿no? Probablemente pueden llegar a ser amantes ocasionales, de vez en cuando, vivir las rutinas y cambiar esta asfixiante monotonía del día a día, ¿no? Con probablemente la llegada de un amante o una amante, dado sea el caso de cual sea la persona de la pareja. Que tenga la necesidad de darle rienda suelta a su deseo sexual con otra persona. Y hablarlo directamente con tu pareja te va a quitar muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Porque entonces ya no se va a dar cabida a la infidelidad, ya que tu pareja, desde antes de casarte, va a ser consciente de este tema. De que la exclusividad en relación afectiva puede existir, pero la exclusividad en el goce de la sexualidad queda abierta. Y esto es bastante importante tocarlo de manera real, de manera tangente, ver al trono por los cuernos. Porque aunque te jures amor eterno, aunque digas, no, vas a ser la única persona en mi vida después de que nos casemos, y nada más contigo voy a tener sexo, que no sé qué. Pasa el tiempo, y quienes comúnmente caen más rápido en esta tentación son los hombres. Las mujeres también lo llegamos a hacer. Y terminas cayendo en la infidelidad porque entonces ya no transmitiste a tu pareja esa honestidad que se nos hace para poder entablar esta relación de matrimonio. Cuando lo dices antes de casarte y se toma el contrato tal cual, sabes que en cuanto haya una tentación por ahí, bueno, te voy a avisar y la voy a tomar única y exclusivamente para goce de mi sexualidad y mi esparcimiento sexual. No cosificando a la persona que nos guste, se le da su lugar como persona y a esa persona se le va a dar también directamente. Sabes que, pues, mi esposa, mi esposo sabe que, pues, si alguien me gusta, puedo tener un encuentro sexual, pero hasta ahí, nada de relaciones emocionales. Y esto te va a ayudar a darle mayor facilidad a las fantasías sexuales que puedas llegar a tener sin causar represión y esta pesadez moral que te puede llegar a dar, ¿no? Esta rutina porque, como ya se los mencioné, es común que se recurra a trabajadoras y a trabajadoras sexuales para poder satisfacer esto. Sin embargo, no todas las personas tienen el deseo o la permisión de contratar a una mujer o a un hombre que se dedica al trabajo sexual para darle rienda a esta fantasía. Y no porque sea malo contactar a un trabajador o a una trabajadora sexual, simple y sencillamente porque el gusto de la seducción, el placer del filtreo es completamente diferente a como se puede dar con una vecina o con un vecino o con una persona con la cual no va a haber directamente dinero de por medio. Probablemente si vas a invertir un dinerito, ¿no? En un regalo, en una cena, en un detalle, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tema causa bastante espina porque, lo repito, si vieron la imagen que subí a mi face de mis vecinos, bueno, es más, si te mueres te dan ganas de revivir, ¿no?, para fornicar con ellos. Y mucha gente se espanta de esta palabra, ¿no?, de fornicar, coger, copular, tener sexo, o sea, el amor, porque siempre la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad, la sexualidad misma, los genitales mismos, son señalados con morbo, con suciedad, con una carga negativa, ¿no?, denigrante, porque supuestamente un dios, ¿no?, de una cultura judio-cristiana, que es la que poner aquí en México y en muchas partes de habla hispana, donde, pues, los romanos tuvieron su que ver, ¿no?, sobre todo, pues, por ya haber llegado a España y los pueblos, y el pueblo español en todos los pueblos que conquistó aquí en América, ¿no? Entonces, este dios de la cultura judio-cristiana, que según sus creadores hablan, que creó el hombre y la mujer y que después con la intención del matrimonio para asegurar la especie, bueno, habiendo en cuenta de que el matrimonio, ya dijimos que es una creación social y cultural, y en la naturaleza no existe el matrimonio, sin embargo, sí existen los tratados, sí existe la fidelidad con uno mismo y con la pareja desde un principio, por ello recomiendo que cuando estés por casarte o vas a una vida en pareja, hables abiertamente este tema, sabes que te amo, te quiero, te deseo, sin embargo, esta exclusividad sexual no va a ser únicamente, no va a ser válida para mí, voy a decir tener sexo con otras mujeres y viceversa, probablemente la pareja no te acepte o no lo acepte, está en todo su derecho, y entonces tú puedes ir a buscar a otra persona que sí tenga en mente que la exclusividad sexual no va a ser válida en tu relación de pareja, en tu relación marital, y probablemente si tu pareja sí quería esa exclusividad sexual, puede encontrarse a una persona que le ofrezca la exclusividad sexual que tú no le puedes dar, pero bueno, vamos a regresar con unos tips para poder seducir a nuestra vecina y a nuestro vecino que es casado, no se despeguen porque esto se va a poner buenísimo, les mando un besito, vamos a musifomerciales, bye. ¡Gracias! 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 La sexualidad es de cada persona y cada persona la vive como más le convence y más le queda. Porque es un derecho humano. Y bueno, respecto al tema de esta noche de me gusta mi vecina, me gusta mi vecino, pero es casada. Bueno, ¿cómo romper esa barrera? ¿Cómo seducir? Es importante, número uno, tomar en cuenta que cuando ya estás casado, una persona cuando se casa tiene ciertos acuerdos, ciertos tratados. Obviamente te puedes meter en un problema más allá de una cuestión jurídica o legal. El asunto está en que puedes ofender o agredir los principios de la persona que probablemente te pueda gustar. Aquí, número uno, lo más importante es saber, entender que nos puede gustar todo el mundo. Y eso no significa que nos van a corresponder el que nos guste nuestra vecina o nuestro vecino. Número uno, no significa que nosotros o nosotras les vamos a gustar. Esa es la regla número uno. Número dos, si realmente te gusta tanto, primero, te habla una charla, practica bien, habla con ellos, ¿no?, o se empareja, hace su amigo, su amiga, ¿no? Y podría ser una opción muy interesante que un día les digas, oye, ¿qué te crees? Conozco un programa de una sexóloga que se llama Transicionando. Se transmite todas las noches y toca temas muy interesantes, como ves. Y bueno, podríamos ir tocando temas al respecto. O puedes escuchar este programa, recuerda que queda una plataforma grabada. Se puede escuchar a través de iTunes. Es un podcast también que se puede escuchar la cantidad de veces que tú quieras después. Y el día que tú desees. Y bueno, puedes ir midiéndole, como decimos aquí en México, el agua a los camotes. Escuchando con ellos un programa de estos. Y ver la expresión que pueden tener en sus rostros al estar escuchando o después debatir acerca del tema. Y ya con esto vas poco a poco introduciendo, ¿no?, la apertura y la opción a poder tener un encuentro sexual con tu vecina, con tu vecino, inclusive desde la perspectiva swinger. Y recuerda que...